de Amazas para hablar con él. Vamos a escuchar la que es la nueva canción del cantante jienense Frank Triguero. Que no se quiere mirar y el tiempo se ha llevado ya a nuestros recuerdos y mi memoria de ti pido renunciar y si la piel lleva tu nombre el sonido de mis versos te acompañará, te seguirá. Ayer fue septiembre y tú ya acabas desordenando mi mente, no te esperaba llegaste tan de repente que no te vi venir el contracorriente, fui naufragando en las mareas de perderte. Hayan podido ver ese último trabajo musical del cantante jienense Frank Triguero y venimos aquí ahora a hablar con otro... Gracias.